Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jair Durán. Hola, mi nombre es Dalia Almonte. Y somos miembros del colectivo Rodando Juntos a Tlixco. A continuación, el colectivo Rodando Juntos a Tlixco y Proceso 4 impartiremos unas pequeñas cápsulas informativas sobre discapacidad e inclusión de las personas que viven con ella. Acompáñanos. La discapacidad es una deficiencia física o mental que dificulta la actividad de una persona. La mayoría de las personas viviremos algún tipo de discapacidad en algún punto de nuestras vidas. Y hablar de ella es hablar por todos. Actualmente la sociedad sigue utilizando etiquetas despectivas e incorrectas como lo que vemos en la banderola. El término correcto para referirse al sector de discapacidad son personas con discapacidad, omitiendo ya las etiquetas anticuadas como los hominus válidos, inválidos y discapacitados, entre otras. Existen diferentes tipos y modelos de silla de ruedas. Entre ellas está la silla hospitalaria, que es una silla de traslado, muy conocida como silla ortopédica. Sirve para trasladar a las personas de la tercera edad en casa o en hospitales. Después sigue la silla activa semideportiva, que es para personas activas y su utilización es de uso diario para que una persona con discapacidad pueda desplazarse de una manera más autónoma e independiente y realizar sus actividades de la vida diaria como cualquier persona. La discapacidad no es una enfermedad. La discapacidad es una experiencia de vida. Y si bien esta experiencia es compleja, es más compleja por las barreras que como sociedad imponemos, la cual debe de dejar de ser un tabú. Entre más podamos hablar de ella, más podremos normalizarla. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. En México hay más de 7 millones de personas con discapacidad, de las cuales 1.2 millones son niños. Cuáles son los más dios que la discapacidad tienen que darse unえる. Oficial es una situación e la discapacidad. Ahora, ya lo necesitan en ataque. De estas concepto finales toda la situación actualmente es así. Además, el Singularidad del Cámara está parecido al día. como la discapacidad del Cámara. Cámara esta con summitелos. es muy importante. Pero la discapacidad no Boston com todo tiene que mantener una cuestión más rural. ¿Cuáles son los derechos de los niños con discapacidad? Y como cualquier persona con discapacidad pueda tener el derecho a la recreación y a la diversión. Bueno, tuvo muchas complicaciones en su nacimiento, tanto respiratorios, en sus intestinos, todo eso. Y fueron tres meses largos en el hospital. Cuando nos los dieron de alta, lo único que nos dijeron fue una cita con el cardiólogo. Después de ahí se hizo la cita, tiene dos soplos en el corazón. Y de ahí ya nada más estuvimos ahí al pendiente con sus consultas. ¿Cuáles son los derechos de los niños con discapacidad? ¿Cuáles son los derechos de los niños con discapacidad? Tenemos que esperar hasta que pase el último carro o no hay rampas accesibles para poder estar en la banqueta. A veces tenemos que estar abajo de la banqueta donde pasan todos los carros y muy cerquita. Porque las banquetas no son tan accesibles para una silla de ruedas o hasta el mismo suelo por los baches. Entonces, por todo eso sí complica mucho la caminata con silla de ruedas. También, pues, otra cosa sería que cuando venimos a los parques o llevo a traer aquí a mis niños a los parques, pues sí hay muchas situaciones en las que los otros niños están u otros niños juegan los columpios que son para niños con discapacidad para que puedan entrar en su sillita de ruedas y pues les dan un mal uso. Entonces, ahí es cuando se deteriora, se descompone y cuando uno quiere ocuparlo, pues ya no está como en la condición de, porque pues sí le dan un mal uso. Entonces, también estaría bien fomentar eso de respetar y más que nada, pues, saber utilizar los juegos para las personas y no descomponerlos porque pues les dan diversión y les ayuda a tomar aire libre, distraerse y pues convivir con otras personas, pero siempre y cuando pues respetando las situaciones de otras personas para que no haya problemas. Han sido varios procesos, empezando por cuando fuimos al CRI, no había como tal profesionalismo hacia con las terapias. ¿Por qué? Porque los que les daban eran los practicantes, los que hacían su servicio. Entonces, y hay veces que nosotros nos ponían a hacerle los ejercicios y no sabíamos si eran correctos al hacerlo, si eran adecuados o si necesitábamos más fuerza, menos fuerza. Entonces, ahí sí hubo como un poco más de complicación a la hora de hacer sus ejercicios. Y claro, de hecho, bueno, yo estuve para ir, que él fuera a la escuela, yo estuve yendo a trabajar allá con él para pues poder llevarlo al baño, poder llevarlo a su asiento. ¿Por qué? Porque tanto los maestros, las instituciones no están como capacitados o realmente no tenemos esa inclusión de saber que puede pasar una silla de ruedas, que las rampas, que los baños adecuados. Entonces, sí, esa es otra situación muy, muy difícil en la que... Sí, yo he estado presente con él en su escuela para ayudarles a los maestros también para apoyarlo, que llevándolo al baño, que llevándolo al patio, que sacándolo, que sentándolo. Entonces, sí, hay muchas situaciones en las que no está una escuela adaptada para este tipo de niños con discapacidades, con una silla de ruedas, con rampas, con barras para que puedan sostenerse. Entonces, no hay como tal algo que pueda decir si esta está puesta para... Y bueno, pues queremos hacerle una invitación a todos los papás con niños con discapacidad que pues los dejen al alcance del aire libre, que puedan sacarlos a dar un paseo, que convivan con ellos, que realmente los dejen disfrutar de la vida y que los... que les ayuden a motivarse para ser alguien mejor en la vida y no hay que sobreprotegerlos porque eso no les va a ayudar muchísimo en nada. Van a convertirse en más lentos. Los vamos a obstruir mucho. Es mejor que los apoyemos, que les demos la libertad de apoyarles, de que convivan con otras personas, cosas siempre van a pasar, pero pues nosotros estamos como papás para enseñarles el proceso de la vida y más que nada pues enseñarles que pues hay un exterior y deben pues habituar en él. Y pues no hay que sobreprotegerlos, ayudémoslos, démosles buenas experiencias y más que nada amémoslos mucho. Y pues a los otros papás también enseñémosles a nuestros niños a tener valores con ellos, a tener respeto, a tener amor, a ser honestos y no a discriminar. Al contrario, apoyar a los demás niños y siempre verlo como una fortaleza de que pues siempre podemos ser mejor. Así como lo mencionamos en el transcurso del video, las personas con discapacidad nos enfrentamos a diversas barreras arquitectónicas tanto como sociales, lejos de tener las arquitectónicas, las sociales son las que más nos limitan en nuestro desenvolvimiento como personas. Más allá de que nosotros tengamos una dificultad por tener la discapacidad, al tener barreras arquitectónicas y sociales nos limita más en nuestro desarrollo. Y hacemos la invitación a todas las personas a que erradiquemos la discriminación, a que seamos más incluyentes y busquemos una manera de cómo apoyar este sector. En el caso del gobierno del estado, que ponga más énfasis en este sector vulnerable porque hace falta más accesibilidad, así como lo mencionábamos en el transcurso del video, lo que son rampas, lo que son cajones de estacionamiento, engomados, con el lenguaje incluyente que son personas con discapacidad, erradicando ya las etiquetas anticuadas que mencionaba antes la sociedad. Hacemos la invitación a que los papás también eduquen a sus niños en sus casas, a que los niños con discapacidad pueden ser niños como cualquier otra persona, con el mismo respeto y con el mismo valor. Lejos de educar con discriminación, podemos enseñarlos a convivir con ellos para que en un futuro ya no hablemos de inclusión, sino hablemos de convivencia en la sociedad como miembros de la diversidad urbana. Posterior a la capacitación del manejo de silla de ruedas activa semideportiva modelo vida independiente, la importancia de esta capacitación es que la persona con discapacidad sea lo más independiente posible, de tal forma que la persona realice las actividades de la vida diaria de manera independiente y autónoma, esto con la finalidad de apoyar a sus papás y apoyarse a sí mismo. A continuación presentaremos un breve ejemplo de cómo una persona con discapacidad motriz o usuario de silla de ruedas lesionado medular, realiza las actividades de la vida diaria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.